Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a explicar la situación que estoy viviendo en el rol y el por qué no van a haber más episodios de rol. ¿Voy a dejar el rol? No lo sé, vamos a ir hablándolo en el vídeo y les explicaré cómo me siento, ¿ok? He estado roleando este tiempo en varios sitios, entre ellos Dobux, por ejemplo, y en Dobux me lo estaba pasando muy bien, pero el problema que tenía es que el horario era incompatible con gente de España. Entonces dejé a medias el rol de Dobux. No podía continuarlo porque me era imposible, tenía que entrar al servidor cuando yo me estoy yendo a dormir, entonces no podía yo, era insufrible para mí, ¿vale? Entonces, por cierto, posiblemente este vídeo lo estén viendo con algo de Bartolo de SpainRP de fondo, una carrera, lo que sea, mientras hablamos, ¿vale? Para que no se les haga tan largo, ¿vale? Eh, cositas. ¿Voy a dejar de rolear? Sí, de momento voy a dejar de rolear. ¿Por qué? Porque estaba roleando también en SpainRP con Bartolo, el personaje que tenía en SpainRP, y la historia me estaba gustando mucho, nos costó crear una historia guay desde cero, sin ayuda de nadie, pero ¿qué pasa? Que se ha ido jodiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque le han hecho secar a gente importante en el entorno de Bartolo. Ha habido gente que ha dejado de entrar, que eran los que le estaban tirando rol interesante a Bartolín. Ha dejado de entrar gente con la que tenía mi personaje ciertas relaciones y pues podíamos tener algún que otro rol y tal. Lo que ha pasado al final es que se ha quedado con simplemente una persona que lo único que hacíamos era ir a carreras y robar alguna que otra cosa y poco más. Entonces, a mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque mi personaje no lo quería centrar simplemente en carreras y robos a casas y todo el rollo, porque al final lo único que podemos hacer es robos a casas y nada más, siendo civiles, ¿vale? O sea, robos a casas, robos a Dulacke y poca cosa más, ¿vale? Nunca vamos a poder robar un banco y no teníamos un lore con más personas como para poder montar una banda, etc. Entonces, se jodió todo el rol de Bartolo y teníamos que empezar desde cero. ¿Qué implicaba eso? Implicaba tener que volver a hacer contactos, tener que volver a conseguir que el PJ se relacionase con mucha gente. ¿Cuál era el problema también? Que en el servidor, literalmente, la gente va por grupos casi siempre, ¿vale? O sea, tienen su grupo formado y de ahí no salen, ¿vale? De ese grupo formado no salen. Entonces, es muy complicado volver a intentar conseguir rol como tal, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, me da un poco de pereza. Me da pena porque el rol de Bartolo me estaba gustando, pero me da... O sea, es que a mí me gustaría que me entendiesen, la verdad, porque es un poco complicado. Pero es como que da bastante pereza tener que empezar otra vez de cero, sin ayuda de nadie, sin hacer metagaming, etc., etc., etc. Intentar conseguir rol, ¿vale? Entonces, prefiero dejarlo de momento. ¿Por qué? Porque dentro de poco empieza Marbella Vice 2, ¿vale? Y yo, a mí me gustaría estar en Marbella Vice 2. No sé si voy a estar. Estoy al pendiente de que me acepten, ¿no? Y nada, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, veremos a ver qué es lo que pasa. Entonces, he decidido dejar el rol, ¿vale? Los que me estaban viendo en Twitch, no va a haber rol hasta que empiece Marbella Vice 2. Si es que me aceptan, ¿vale? Y los que estén viendo la historia de Bartolo, pues que sepan que el último episodio ha sido el último que he subido del robo, porque es que literalmente, o sea, se lo digo en serio, no pasaba absolutamente nada. O sea, era literalmente ir a alguna carrera con este hombre, que nos lo pasábamos bien, nos reíamos y tal, pero no era el camino que yo quería llevar en el rol, ¿no? Entonces, va a ser el último episodio que se vea. Bartolo va a volver, no se sabe, a lo mejor volverá en un futuro, en otro servidor, en alguna serie, lo que sea. Con algún proyecto, no se sabe. Pero, de momento, lo vamos a dejar en stand-by, ¿vale? Cositas. ¿Qué personaje voy a llevar para Marbella Vice? Pues, sinceramente, cada día cambio de opinión. La verdad, cada día cambio de opinión. Y no sé cuál voy a llevar. Pero, lo que sí me gustaría es que me pusieran en los comentarios cuál les gustaría ver a ustedes en Marbella Vice. ¿Vale? Me gustaría saber la opinión sincera. Si quieren ver a Sabroson, si quieren ver a Masaru, si quieren ver a Malik, si quieren ver a Axel, a Bartolo, al que sea. ¿Vale? Me lo ponen en los comentarios. Que yo lo voy a leer porque ando pensando ahora mismo qué hacer con Marbella si es que me aceptan, ¿vale? Porque me tienen que aceptar para yo poder participar en eso primero, ¿vale? Así que, nada, por lo demás, también me gustaría preguntarles si les gustaría ver los directos que yo hago en Twitch, verlos en YouTube también, ¿vale? Hacerlos a la vez en YouTube porque hay gente que prefiere YouTube, hay gente que prefiere Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor los directos se les quedan resubidos ya directamente en YouTube y no tienen sino que entrar al directo y ver la parte que les dé la gana y lo que sea. Así que si les molan los directos en YouTube, me lo hacen saber también en los comentarios y posiblemente empecemos a hacer directos también en YouTube, ¿vale? Esa es otra. Y otra también es que hasta que empiece Marbella Vice 2, como no sabemos si nos van a aceptar o algo, me gustaría saber si quieren ver algún juego en específico porque voy a estar subiendo cosas al canal porque literalmente mi canal no quiero que sea exclusivamente de rol, ¿vale? Ya se los adelanto que no va a ser exclusivamente de rol, pero ¿eso quiere decir que dejaré de subir rol? No, ¿vale? O sea, no. Si yo me lo paso bien, subiré el rol, ¿vale? Pero eso, poco más. No quiero hacer tampoco el vídeo muy largo. Espero que les haya gustado el vídeo explicativo, ¿vale? Que no se les haya hecho muy pesado. Seguramente nadie habrá visto el vídeo entero, la verdad, seguro. Así que si has visto el vídeo entero, comenta, Jotita, te quiero mucho, ¿vale? Y yo sabré que has visto el vídeo entero, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado. Un like si es así, suscribirse para más contenido y nos vemos en próximos vídeos o directos. No se sabe. Adiós. Chao, chao, chao. Chao.